La clasificación Mira que llanta Me encantan sus llantas Carrera ya No me dio tiempo ni llegar a la clasificación A ver como suena Vamos a forzar el motor No sé cómo va el coche, ni si el circuito, ni si nada No sé cómo va el coche No sé cómo va el coche Aquí tengo un Lambo detrás que me va a pillar También lo sé No sé cómo va el coche No sé cómo va el coche No sé qué No sé cómo va el coche 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 Mira todo Ahí viene No sé qué No sé cómo va el coche 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 Pero fue el coche Pero pinto Pero pinto A nosotros no lo voy a pillar No sé cómo va el coche 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 ¡Gracias! 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 4 de 8 Queda la mitad El metodo quiere poner No, 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 no. ¡Gracias! 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 Se va, siempre se va en esa curva el tío Se va a pillar a este Me lo voy a pillar Se va por la madre que lo parió Que no me toque, eh ¡Gracias! 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 Salve pilotar Delante sabe pilotar Y ya está. Fue el tío del tercero macho. Quedan dos vueltas. Y ya está. Y ya está. Quedan dos vueltas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta es mi primera carrera online. La primera. Siempre hay cinco. Ya quedamos muy pocos. Voy a ir la última vuelta. Y ya está. Dudo que lo pille. Quedamos siete. No, no. Bien feor. Se le fue. Se le fue el coche. Joder. Qué bien recuperó, tío. No lo pillo, es que no lo pillo. Recuperó muy bien el tío. Y ya está. Ahora. Acabo ahora, miren. No tengo gasolina, tío. No tengo gasolina, tío. No tengo gasolina, tío. Es que no sé dónde me aparece. Fuel, 9 litros Fuelta 7 Que va, quedo de cuarto Quedo, quedo de cuarto, no lo pillo ya ni de coño Y veremos que no la li yo Que va, quedo de cuarto última volta última volta 1 2 2 3 4 3 4 4 5 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 6 5 6 6 6 7 8 9 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 11 11 12 12 12 12 13 15 15 12 12 12 12 12 13 15 15 15 12 13 15 15 15 16 16